Varios regidores y el alcalde de San Francisco de Macorís reaccionaron este martes ante un audio que circula en los medios de comunicación donde se escucha a un regidor del Partido Revolucionario Dominicano exigiendo dinero para la aprobación de un proyecto. Debo decirte que me estoy enterando ahora, no tendría que escuchar el audio, tendría que ver qué es lo que se dice y en esa parte pues ya en lo más adelante podríamos emitir nuestro juicio porque hasta ahora no tengo el conocimiento de a qué se refiere la conversación. Es que cuando un proyecto entra al Consejo de Regidores, nosotros la ley, la propia ley nos indica que tenemos 15 días para darle salida y eso ha sucedido hasta donde llega mi conocimiento. Cuando hablan de chantaje, ustedes tienen que primero identificar quiénes están chantajeando porque en los comentarios podríamos todos estar envueltos en unos comentarios que no somos parte de ellos y no sería yo el indicado para darte la respuesta de un chantaje cuando yo no participo en ningún chantaje. Bueno, casualmente eso estaba hablando con la compañera Fini ahora que había ciertos rumores de algo que estaba pasando, cuando no sabíamos, desconocíamos esa parte, lo que sí te digo es que debemos ser siempre cuidadosos y somos personas llamadas a defender al pueblo de San Francisco de Macorís. Y cada cual, por ejemplo, en mi persona, al igual que la compañera, los que pertenecemos a comisiones no pertenecemos a ninguna comisión donde se mueva un peso. Somos presidentes de la Comisión de Deportes, presidentes de la Comisión de Bomberos y presidentes de la Comisión de Matadero, que en casi en todos los momentos lo que hemos tenido que quizás aportar hasta lo nuestro con las personas que van para allá. Yo entiendo que hay cosas que se pueden dar en el seno del ayuntamiento y que a los elegidores, a los que estén, no sé a quién se refieren ni a qué, porque no tenía conocimiento de eso, como te dije. Bueno, realmente yo no he podido ver el video. Yo tengo que verlo. Recuerde usted que el ayuntamiento, según la ley 176-07, tiene dos órganos. Uno, que se llama la Sala Capitular, que es el que aprueba todos los proyectos que con visión y misión tiene un alcalde para entonces ellos fiscalizarlo. Realmente, como órgano independiente, pero que de manera transversal, en lo que la visión y la administración están unidos, nosotros desconocemos el hecho, vamos a ver de qué se trata. Usted me está sorprendiendo, de manera que ojalá nosotros podamos verificar bien el detalle y ver si hay alguna persona que está involucrada en esto. EGNTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.